si te gusta no viste si pasaron carnaval porque tiene tu cara tu cara porque así hoy compré esta cosita pelibancho vamos a sacarla para hacer uno sale con el iván a pasear y pues la gente lo conoce para que no lo conozcan no lo saquen en la calle y no lo vamos a hacer y no lo vamos a hacer vamos a ver la reacción tenemos la capuchita si quiera lucirse siempre para que no se moleste yo te compre la capucha yo te compre la capucha yo soy un pelado ya no es un cacón más avanzado porque estos son como de carcarito de tu tumo eso es que tu espalda para para que un peladito de 5 años por ahí que es eso que lo llevan en una motriz que van para el colegio y que yo estoy en la capucha yo me voy a pagar mi yo me voy a pagar mi yo me voy a pagar mi ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Cuáles son los que te quedan aquí? ¿Quieres el Barcelona? Un uniforme, un uniforme ¿Compra uno ahí? ¿Pero tú quieres cuál es el Barcelona? No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 Kirax es el videoct Björntista Tercón! Ahí está el vigilar de que deja tapar. Ya, ya, ya. ¿La orden? Dos ocho aguas. Por favor. Pulsado de agua ahí, Farid. Ya le digas paso. ¿La orden? Casi. ¿La orden? Doscientos. Dice que estaba metiendo candela que viene finjado. ¿Candela? Candela. ¿Candela? Este candela. ¡Ay! ¿Qué pasó? Tú te estás tirando candela, dice el señor. ¡Da! ¡Está fría! En serio. ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¿Por qué tienes? Si tú no tienes nada en la cara. ¡No hombre! ¡Una época de vaina negra! ¡A dónde tienes nada! ¡Nada negro! ¡Los pasos!